¡Vivi! ¡Suevecito! ¡Suevecito! ¡U, F, E, T, I! ¡Qué dirán los amigos de Antacocha! ¡Dónde están otros amigos de Antacocha! ¡Familia Janto! ¡Familia Matamoros! ¡Qué bonito! ¡Sueve, suvecito! ¡Vale aquí! ¡Qué toquí! ¡Dónde están los amigos de Antacocha! ¡Razúnailú! ¡Vamos, Razú! ¡Razú, Razú! ¡Los apresurados! ¡Los apresurados! ¡Los apresurados! ¡Los apresurados! ¡Aquí va a ser lo bueno! ¡Los apresurados! 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 Un saludo para los amigos de Producciones Alazar Los amigos de Ustedes Alazar Pesa Producciones Muchísimas gracias, maestro Miramos Interracional de empezar Campeones, campeones, señoras y señores Ahora sí, ahora sí Y nada más, así nada más Suavecitos ¡Ajá! ¡Qué dirá la familia Aspo! ¡Familia Penso! ¡La familia Quinto! ¡Familia Combo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué no, qué bonito! ¡Familia Romero! ¡Y dónde salen, familia Romero! ¡Arriba, arriba! ¡Familia Romero! ¡Rasubayu! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Al papá se respeta! ¡Rasubayu! ¡Que muestra lo que he hecho sin dos palabras! ¡Así! ¡Rasubayu! ¡Así! ¡Rasubayu! ¡Rasubayu! ¡Arriba, arriba! ¡Así! ¡Para qué más! ¡Oh, qué molestas! Y luego, atención a mi invitación por el día primero de enero, fiesta del año nuevo en Pacta Sacra. Seguimos, señoras y señores. Y empieza el campeón y campeón es el internacional de empezar, de empezar. Y su amigo y aguantar. Otexá, mi amigo, Zunjuzúa. Ahora sí, se dice el otro mío, el intercambientario Jaru Arraso. Ahora, así no más, así no más. ¡Pas! ¡Cabecito! ¡Pas! ¡Ay, ay, ay! Para tiempos, para tiempos. ¡Soy o no! Y entonces, la barriga verde que está, jijín. ¡Ya! ¡Rasumayo! ¡Empesad, a ver, para Rasmayo! ¡Final! ¡Aquí está Rasmayo, Rasmayo, Rasmayo! Ahora quédense los huevos. Divíjanos. Enséñales. Razumayu. ¿Qué tal estilo? ¡Viva eso! ¡Los aplausos! Razumayu. ¿Dónde están los encarados del cerro? La barra. La barra brava. ¿Dónde están los hinchos del Internacional de Empesar? ¡La chica es un grito! ¡Los varones un cidido! ¡Y aquí está! ¡El Internacional de Empesar de Empesar! ¡Sí señoras y señores! ¡Los metros! ¡Los Internacionales! ¡Los metros! ¡Los maravillosos de América! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡La chica es la rivera, y aquí tenemos las renas! ¡Los rincos! ¡MUCH! ¡Los Internacional de Empesar! ¡Ay,ay,ay! ¡Bara, bara, bara, brazo Mayú! ¡Brazo de la voz, brazo Mayú, Vicky! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Venga los abrazos! ¡Brazo Mayú! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Brazo Mayú! ¡Vicky eso! ¡Vicky! 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 ¡Abrazo! ¡Un saludo a la familia Jurado! ¿Dónde está la familia Jurado? ¡La familia Rojas, cobrino! ¡La familia Romero! ¡Y aquí está! ¡El internacional que empezó a empezar! ¡Saludos a las ricas jerecitas! ¡Vamos a no! ¡A refrescar lo que ha dicho! ¡Señor visitando su hermano! ¡Eso! ¡Vamos a seguir! ¡Señor orientación! ¡Señor orientación! ¡Aquí está! ¡Viva, viva, viva! ¡Ese guita de reacción de casa! ¡Y lo grande músico! ¡Los años de la única bendita! ¡Desde Antapalto, Sofía, Angaré! ¡Y con fin! ¡Verdad, los ateos! ¡Nerazzi, Mario! ¡A la plaza se resuelta! ¡A la plaza se resuelta! ¡Ahora pues, mira! ¡Vámonos, Azumayú! ¡Enseñame el tamaño de la tijera! ¡La tijera no va a recalcar! ¡Vamos! ¡A la plaza se resuelta! ¡Zazumayú! ¡Desde Plankichico! ¡Viva! ¡Guau! ¡Pero a esto! ¡Azumayo! ¡Los aplausos! Señoras y señores, turno, Puti y Cachi, Puti y Cachi, ¿te entrastás? Te muestras lo que sabes. Y aquí es el honor de música, los invitamos a ver de los años de Margarita, desde Andaparco, Sergio, Andaparay, señoras y señores. El día de hoy presenta el 25, y han venido a reconocer a sus hijos. ¡Aigranza, maestro! ¡Vamos, guitarra, cerra, cerra, cerra! ¡Eso es el reto! ¡Que suena esa alta! ¡Muelto a Guadalí! ¡Que suena el violín a los rinanos! ¡Vamos, internacionales! ¡Destad! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí es otra cosa! ¡Fiorno, fiorno, fiorno, fiorno! ¡Fiorno! ¡Fiorno, fiorno, fiorno! ¡Así viene, con la señora de Rasucayú! ¡Todo a estar adelante con Rasucayú! ¡A afterlás y señores! ¡Aquí está Rasucayú, Rasucayú! ¡Del premio para el premio! ¡Fiorno! 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 un regalo para su hinchada el otro, el otro Razunayu ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Razunayu mira eso así con contraste los aplausos Razunayu la primera siempre será la primera los únicos y aquí están señoras y señores el interés será que empezar nuevamente en la plaza principal de San Chichico gracias a la familia Romero ¿dónde está la familia Romero? de Orito Marcamento y los amigos ¿dónde está? ¿dónde está? y este es amigo de Altas Rochas ¡ay! ¡ay! ¡eso es que son para cosas! ¿dónde está? ¿dónde está? ¡interes internacional de empezar! ¡ay! 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 maquillera pues señores! ¡ay! Augusto Jularo gestión 2019-2022 ¡Rasumayú! ¡Mira! ¡Demuéstralo! ¡Enséñale, Rasumayú! ¡Aquí vienen, madrugares! ¡Aquí vienen, madrugares! ¡Y eso! ¡Así! ¡Rasumayú! ¡Uno para el internacional de empezar! ¿Dónde están otros señores países? Gustavo Asto Genzo ¿Dónde está Estreba Quinto Soto? ¡Salú, salú! ¡Túba Chaycu! ¡Túba Chaycu! ¡Túba Chaycu! ¡Vamos internacionalmente empezar! ¡Marcando la diferencia! ¡Aquí viene hoy! ¡Ahora sí, papá! ¡Seina Chayana! ¡Seina Chayana! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Internacional de empezar! ¡El Irán, otros amigos de Jaiquichico! ¡Y los grandes amigos de Jaiquichico! ¡Botarillo para los amigos de Jaiquichico! ¡Botarillo para los amigos de Jaiquichico! ¡Vamos internacional! ¡Empieza! ¡Miren, miren! ¡Sáquen celulares! ¡Sáquen cámara! ¡Aquí está el internacional de empezar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para su vecino! ¡Vete los aplausos! ¡Turba! ¡Salud! ¡Los internacionales! ¡Aquí se muerta de vida! El que se pica pierde. 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 ahora bien dice Orlando Romero ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Atención chicas solteras! ¡Está solterito, sin compromiso, tempestad! ¡Apúntese, apúntese! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Toma, toma! ¡Razubayu! ¿Dónde está la banda para Razubayu? ¿Dónde está la banda para Razubayu? ¡Viva eso! ¡El baile es un paz! ¡No solamente saltos! ¡Ahí, mira! ¡Ahora! ¡Eh, así! ¡Eh, así! ¡Eh, así! ¡Eh, así! ¡Razubayu! 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 ¡Y dónde está? ¡Los familia de Mesa Producciones! ¡El liceo de Mesa! ¡Los grandes amigos de Mesa Producciones! ¡A nacer! ¡Razubayu! ¡Internacional de Mesa! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Y aquí está, señoras y señores! ¡El internacional, el loco que empezará! ¡Figa! ¡Figa! ¡Se te dejaría de que lo hace! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso no lo hague, no lo hague! ¡Eso duele! ¡Razubayu! ¡Invitan al público y general para la fecha de 22 a 27 de diciembre! ¡A la gran fiesta! ¡Gos hermanos y autoridades del centro de la Colado, Antacocha! ¡Incribiendo la gran danza de tijeras del año! ¡Seguimos a todos los adicionados! ¡Antacocha! ¡Lanquia! ¡Razubayu! ¡Eso es el último! ¡Cláotosa! ¿Alquia garotosa! ¡Aquí lo tenemos! La danza de Dijonés al Pumilás ¡Hay que dejar de grabar la razón de la fútbol! ¡Viva eso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Viva! ¡Los aplausos! ¡Y atención! Ya viene la fiesta el aniversario de la comunidad campesina 13 mayo, Kukaruni 14 y 15 de diciembre llega Rayo de Oro que empezaba Reina Jara, Reina Jassi en dos caballos 14 y 15, Kukaruni, señores ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Luego de empezar!